Se conoce como Smishing y es posible que lo hayamos sufrido en alguna que otra ocasión. No referimos a mensajes SMS fraudulentos que llegan a nuestro teléfono móvil con la intención de robar datos personales enmascarados bajo la apariencia de un remitente conocido o de una oferta a la que es difícil resistirse. Para evitar convertirse en víctima de un ataque de Smishing, es necesario prestar atención a tres elementos principales. El primero es el remitente del SMS, especialmente en lo que se refiere al número de teléfono que aparece, ya que el ciberatacante puede hacerse pasar por una ONG, un ayuntamiento o una entidad bancaria. El segundo es el contenido del mensaje en sí. Habitualmente lo que se persigue es que el destinatario pinche sobre un enlace que, sin que lo sepa, le acabe llevando al temido robo de datos. Y el último elemento a tener en cuenta es el motivo del envío, ya que hay que desconfiar de mensajes que soliciten directamente confirmar una información o que pidan que se realice algún tipo de pago vía Bizum. En el caso de que ninguno de estos elementos levante sospecha alguna, la mejor manera de confirmar si el SMS es auténtico o no es contactar directamente con la fuente oficial de la que parece provenir el mensaje. ¡Gracias!